¿Qué va a pasar de cara al 2018? ¿Quiénes van a acompañar al próximo gobernador de Oaxaca en conducir las riendas de este estado? ¿La conformación del gabinete de Alejandro Murat debe ser una de las situaciones que deben estar bien vigiladas, Samael, para que no ocurra lo que ya pasó con la administración de Gabinete? Sí, pero creo que lo primero es que el nuevo gobernador defina exactamente hacia dónde quiere ir. Primero va a tener una administración muy corta, no en términos de tiempo, va a tener los mismos seis años que todos, pero va a tener dos años en donde prácticamente las elecciones lo van a ocupar todo su tiempo en esos dos años. Entonces, de hecho, va a tener cuatro años, uno para empezar, otro para terminar, entonces se le acorta muchísimo el tiempo. Eso quiere decir que tiene que precisar muy bien sus objetivos. No puede divagar, no puede querer atender todo, no puede querer resolver todo. Tiene que precisar cuáles son los puntos que va a atacar y estos pueden desencadenar procesos benéficos. Sí, pero tiene que precisarlos muy bien. Una vez precisado todo esto, ya está a dónde quiere ir, entonces integrar al equipo que lo va a ayudar a resolver el tema. Pues si empieza al revés, nombrando a los más cercanos y luego a ver qué hacemos, yo creo que ya empezó mal. Y se va a enfrentar con una serie de problemas porque va a tener un equipo inconsistente. Porque va a tener que pagar favores finalmente. Sí, de eso no se va a salvar. O sea, yo creo que van a empezar a cobrar las facturas. Y ese es uno de los primeros elementos que obligan a tener un buen equipo de trabajo para ver en qué forma se tienen que pagar esas facturas, porque en política se tienen que pagar. Como dicen, deudas de juego son deudas de honor, pues se tienen que pagar, porque si no, esto puede propiciar conflictos más graves. Pero lo tiene que hacer de una manera que se apegue más al derecho y a la democracia. O sea, eso es lo importante. Creo que tiene que definir muy bien su rumbo, precisar los tiros para desencadenar procesos saludables para Oaxaca, pero no querer abarcar todo, integrar un buen equipo de trabajo para eso. Y como decían los viejos políticos priistas, que no es un buen consejo, pero lo decían, a los amigos hay que tenerlos en la nómina y donde no hagan daño. Y tú decías, y a los enemigos también. Y a los enemigos también, ¿no? Bueno, pues es algo así, pero si empieza con aquello de las cuotas para los cuates, yo creo que empezaron mal las cosas. ¿La sombra de su padre, José Murat, estará rondando en estos seis años que le toca gobernar a Alejandro? Bueno, para empezar es muy difícil que alguien, tú o yo, nos separemos de nuestros papás. O sea, es, yo diría que muy difícil, ¿no? Muy complicado. Segundo, creo que un hombre con la experiencia de José Murat hasta podría ayudarle, ¿no? Pero aquí es donde se plantea la situación. Las decisiones las tiene que tomar Alejandro Murat. Sí. Pues yo no niego, incluso me parece a mí hasta saludable que su papá, con tanta experiencia, pues lo aconseje. Pero las decisiones las tiene que tomar él, ¿no? Porque a final de cuentas los reclamos, si es que hay fallas, van a ir sobre el propio Alejandro. Sí, y no solo por eso, que bueno, la ley debería ser dura en ese sentido, sino porque la gente que votó por él confía en él y no puede traicionar esa confianza. Ese es el peor error que puede cometer un político. Él es el responsable, a él lo eligieron, él tiene que decidir. Puede tener consejeros, claro que debe tener consejeros. Entre ellos puede estar su padre, yo no digo por qué, no veo por qué no. Es un hombre de gran experiencia, ¿no? Y yo creo que sería muy útil escucharlo. Pero las decisiones las tiene que tomar él. ¿Qué pasa con Morena, Samael, este partido que fractura a la Revolución Democrática, al partido de la Revolución Democrática, que logra posiciones importantes? A lo mejor Andrés Manuel López Obrador no obtuvo los resultados que quería, no obtuvo ninguna gobernatura. Pero por lo menos en Oaxaca ya tuvo presidencias municipales. Es un partido que empieza a llenar el camino, logra ciertos espacios. Andrés Manuel López Obrador lo han calificado como una amenaza para el país. ¿Es realmente una amenaza? ¿Es un fenómeno político? ¿Qué es Andrés Manuel López Obrador? Bueno, yo no lo vería tanto como una amenaza, ¿no? Yo creo que es un hombre muy inteligente. En el caso de Oaxaca creo que ha llevado una estrategia correcta. Se acercó a Oaxaca, empezó a trabajar en Oaxaca, conoció el terreno, está estableciendo su estructura, está aprovechando las particularidades políticas de Oaxaca, lo está haciendo bien. La prueba es que llegó a ser la tercera fuerza prácticamente de la nada, ¿no? Yo diría que la primera fuerza, porque si tomas en cuenta que el PRI y otros partidos fueron en alianza, o sea, si separamos a cada uno de ellos, Morena realmente logra una posición privilegiada importante en el estado de Oaxaca. Desbanca prácticamente al PAN y al PRD. Puede ser, no la primera, porque el PRI solito también tiene un buen porcentaje, que creo que Morena no alcanza todavía, por su estructura. Pero bueno, convengamos en que es cuando menos la segunda fuerza, solitos, así individualmente, quizás Morena sea la segunda fuerza. Sí, fue una sorpresa. Pero es una actuación inteligente de Andrés Manuel López Obrador. O sea, políticamente eso se vale. A mí lo que no me gusta es su estructura organizativa autoritaria. Andrés Manuel no es un demócrata. Él es un caudillo. Se hace lo que él dice. Él decide las candidaturas. Él decide qué hacer. Él decide todo. Y eso no es saludable para una democracia. Entonces, no puede aprovecharse o no debería aprovecharse un sistema democrático que está construyéndose, pues, para imponer a un caudillo. Esa es una contradicción. O sea, primero, el ejemplo democrático lo debe poner el propio Andrés Manuel. Pero si en su organización lo que existe es un caudillismo, en donde él es el que hace todo y él es el que decide todo, y los demás qué hacen, pues, hacen lo que él les dice que haga. Pero si eso quiere hacer con el país, yo creo que no nos iría nada bien. O sea, estamos viendo Venezuela, lo que está sucediendo en Venezuela. Bueno, Chávez fue eso, un caudillo. México ya tuvo sus caudillos. Una de las cosas que salva históricamente al PRI fue que acabó con eso, con el caudillismo. Yo creo que si hay un peligro es el regreso con Andrés Manuel de ese caudillismo. Y yo no lo estoy acusando de nada. Él está haciendo muy bien su trabajo. Pero a mí no me parece que la mejor forma de operar en un actor colectivo sea la que él utiliza, la de caudillo. Manipuló a la sección 22 este campo de inconformidad que tienen los maestros de Oaxaca. ¿Le abonaron políticamente a Morena? Sí, sí, le abonaron políticamente y Morena lo está aprovechando, haciéndoles creer que Morena obtuvo los votos gracias a la participación del Magisterio. ¿Cómo diciéndoles? Y eso que no le echaron ganas. Imagínense si le echan ganas. Y Morena quiere convertirlos en sus operadores políticos, en sus agentes de publicidad, en sus organizadores de elecciones. A eso quiere llegar Andrés Manuel. Y además postuló a varios maestros. Sí, pero van a chocar los dos porque, quieras o no, la sección 22 tiene un espíritu democrático, aunque haya cierta descomposición, que no va con el caudillismo de Andrés Manuel López Obrador. La sección 22, durante toda su vida, treinta y tantos años de lucha social, con efecto pernicioso, como ustedes quieran, con cierta descomposición, pero finalmente una lucha social. Luchó en contra de eso, de los caudillos, de los charros, de los que se montan encima de las bases. Ese es Andrés Manuel. Y por eso su alianza es con algunos grupos, no con todo el movimiento del Magisterio. Bueno, pero estamos viendo aquí entonces una unión de ideologías nuevamente. Lo que pasa con el PAN y el PRD está pasando con el Magisterio y Morena. Hay una fusión por cuestión de intereses meramente. Con ciertos sectores del Magisterio, si tú te fijas, no hay un solo resolutivo de la Asamblea Estatal o de algún órgano colegiado de dirigencia política del Magisterio donde diga que el movimiento va a apoyar a Morena. Ni uno. Son declaraciones de los líderes, que allí sí son sumas de conveniencias y coinciden con Andrés Manuel. Y lanzan eso a la publicidad para que Andrés Manuel se sienta bien y para poder operar con cierto margen. Pero el Magisterio, en donde toma decisiones, no ha tomado la decisión de irse con Morena. El desempeño del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana Samael fue el adecuado. Bueno, te comentaba, tuvimos las elecciones más costosas que ha habido en el país. 8 mil 520 millones costaron las elecciones en tres estados, el doble de lo que costaron en el año 2010. De hecho, los gastos que se generaron en los institutos estatales electorales, los gastos ordinarios de partidos, están considerados dentro de estos 8 mil 520 millones sin contar los gastos de campaña. Te comentaba, un gasto realmente oneroso dentro de todo este dinero que aportó finalmente el pueblo para soportar las campañas políticas. ¿El desempeño del IEPCO fue el adecuado? Bueno, no tanto el IEPCO. Yo creo que el sistema es el que tiene que ser reformado. Es el sistema. Para empezar, estos gastos exorbitantes, yo no les veo sentido. Yo creo que deberían administrarse de otra manera, regularse de otra manera. Porque propicia muchas cosas malas. Propicia corrupción entre los partidos. Y eso no es bueno. Luego propicia lo que hablábamos hace un rato, o sea, que se conviertan en empresas. Eso no es nada bueno. A nadie le conviene. Debería repensarse, rediseñarse el sistema político en ese aspecto. Ver bien el sentido que tendría el financiamiento de los partidos. Regular mejor a los partidos. Que tienen que ser ofertas políticas diferenciables. Y regular con mayor sentido de orden, me refiero a más estricto, la posibilidad de coaliciones. Eso es fundamental. Y yo creo que si eso no se toca, las cosas van a seguir empeorando y van a seguir costando más. Y no necesariamente van a tener buenos resultados. Y no convencen en la participación ciudadana. ¿No logramos superar el 60%? No, creo que esta asistencia masiva de la gente a las urnas, más que a la oferta de los partidos, obedece a la desesperación de la gente por la situación que está viviendo. Sobre todo en los lugares como Veracruz, Tamaulipas, donde el crimen organizado está, ya les hace la vida imposible, la gente salió a votar porque ya está harta. Y si la única opción de cambio la ven en los partidos políticos, que de los que no confía del todo, en los que no confía del todo, pues va y vota por ellos. Porque de los mal es el menor. Claro. Entonces yo creo que una democracia no puede plantearnos esa disyuntiva. Vota por el menos peor. No creo que sea una buena opción. Desafortunadamente así estaban las opciones, ¿no? Sí. Así nos presentaron las opciones. Samael Hernández Ruiz, periodista y analista político, un gusto platicar contigo hoy en Espacio Ciudadano. Gracias por la oportunidad. Llegamos al final de este programa auditorio. Lo invito para que el próximo lunes, 12 horas del día, canal 152 de Easy, nos veamos aquí en Espacio Ciudadano. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!